Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que digan por ahí No me dejan cicatrices Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me dejan cicatriz No me dejan cicatrices No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí No hay mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón No hay mil veces cantaré Aunque me niegue ser amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón No hay mil veces cantaré No hay mil veces cantaré No hay mil veces cantaré Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Pero tengo la extraña ilusión Y donde quiera que tú estés Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón No hay mil veces cantaré No hay mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Que no muera nuestro amor Que no muera Por favor Por favor